¿Qué fue lo que te pasó? Yo le dije que me quería ir para mi casa y no quería vivir en la puerta. No juríamos. ¿Qué te hizo entonces? Me dio una galleta y nos burlamos. ¿Y dónde fue eso? En la casa. ¿Dónde viven ustedes? En la calle, en el barrio de los toros. ¿Cómo se llama él? Era Mito. Era Mito. Pero el nombre es verdadero. ¿Cómo le dices? Era Montonio. Era Montonio. Dime algo. ¿Por qué son esas situaciones entre ustedes? Por celos. ¿Por celos? ¿Ustedes están juntos actualmente? No, no estamos juntos. Y fue a mi casa porque yo le limpié la casa porque comenzó a joder. Ah. ¿Qué te decía entonces él? ¿Qué te decía era Mito? Que yo tengo otro. ¿Que tú tienes otro? Y eso es verdad. ¿Usted tiene otro? No. Yo tengo otro, no cojo pañal. Para limpiar. ¿Con qué te golpeó él? ¿Con qué te daba? Con los anillos. Eso tenía y me dio una trampa. ¿Qué te decía cuando te golpeaba? Él frecuenta hacer de eso. En otras ocasiones te me ha pegado también. Sí, bastante. ¿Bastante? ¿Y por qué tú no lo había denunciado? Ah, porque él me puso agriente también. Yo también lo golpeaba y me sentía más feliz. Ya. ¿O la cosa? Así mismo. ¿Por qué te decía? Me sentía feliz porque como él me daba, yo también le doy. También le daba a él. Sí. ¿Y qué esperas tú no adelante con esta situación? Yo me pongo una hora de alejamiento, que no nos juntemos ninguno de los dos. Un tema por tu vida, por lo que él te puede decir, no adelante. No, yo no le tengo miedo a él. ¿No le tiene miedo a él? ¿Qué tiempo de relación antes tienen ustedes? ¿O tu cuento tenía? Veinte y pico de años. ¿Tuvieron hijos? Dos. Dos. Bueno, ¿cómo es el nombre tuyo entonces? José Fagueto. ¿Tuvieron hijos? 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 ¿Tuvieron hijos?